¿Por qué yo he venido aquí a hablar de mi libro? No, no he venido a hablar de mi libro, tranquilos Precisamente por ser para mí un filósofo especial Vamos a tener una invitada especial que os voy a presentar ahora mismo Aquí tenemos a nuestra invitada Con un casco a prueba de todo Pero nuestra invitada que os saluda ¡Hola Polizones! ¡Hola! ¡Hola! Está muy guapa con su casco Gracias a papá Claro, saludamos a todos A papá y a todos los polizones que nos ven ¿Y papá y mamá? Sí, claro, claro ¿Papá y mamá? ¿No están? No están, no están papá y mamá Pero no pasa nada Porque les mandamos un besito ¿Les mandamos un besito desde aquí a todos? Un besito, un besito, Carmen Mándales un besito Bueno, pues está Carmen Porque hoy vamos a hablar de la persona ¿En qué consiste ser persona? Entonces, o seguimos saludando ¿En qué consiste ser persona? Aquí tenemos a una personita muy especial Y vamos a ver si ser persona es, como decía Gran parte de la filosofía Saber muchas cosas y ser muy inteligente O a lo mejor hay otras cosas Uy, que nos desaparece Carmen debajo del casco Aquí Esto parece calimero Aquí está, aquí está Aquí Y aquí hay una sorpresa Para Carmen, mira ¿Eh? ¿Te gusta esto, Carmen? Esto es para mamá un millote Claro Claro que sí ¿Qué es mi millote? El chocolate Le damos a Carmen un chocolate Porque le gustan las sorpresas Y le gusta el chocolate, ¿verdad? Mira, sí Sí Oh, chocolate Para el tío también, ¿vale, Carmen? Un trocito para Carmen y un trocito para el tío, ¿eh? ¡Oh, no! Pero un trocito para el tío, ¿eh, Carmen? ¿Te lo vas a comer todo? Sí ¿Y el tío? ¡Dame! También, pues un trocito para el tío ¡Dame mío! Anda, que no sabes tú Bueno, aquí tenemos una experta en quedarse con el chocolate Pero además Tú, Carmen, sí Carmen es la experta Bueno Pero esta chica que se nos come el chocolate Nos va a ayudar a lo mejor a entender algunas cosas Y ya que le hemos dado una sorpresa a ella Para los seguidores de Polizón y Náufrago En concreto De la serie Filosofía para Náufragos Le guardamos una sorpresa De Carmen, ¿verdad? Para el final ¿Te gustan las sorpresas, Carmen? Sí ¿Y el chocolate? Sí ¿Y Callu? No ¿Callu no te gusta? Sí Ah, te gusta mucho Bueno Pues les decimos ¡Bienvenidos a bordo! ¡Polizones! ¡Hola! ¡Hola! ¿Aquí? Aquí, bienvenidos a nuestro barco ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Tal como hemos dicho Vamos a hablar de la persona En el pensamiento de Julián Marías Un filósofo español Perdón No sé qué cuesta ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Estar de ¿Por qué? Porque ahora soy yo El que quiere estar sin ti ¿Por qué será que esta conversación Me resulta familiar? Pero un momento Un momento Vamos a ver cómo A lo largo de la historia La filosofía Ha interpretado esta conversación Repitamos Aquí ¿Qué es? El yo ¿Qué vienes a buscar? Al tú Estar de ¿Por qué? Porque ahora es el yo El que quiere estar sin el tú Las expresiones Las formas que hemos empleado En el segundo de los diálogos Resultan artificiosas Falsas Y además casi ininteligibles En una conversación Cuando el niño vuelve a su casa Del colegio Y llama por el portero automático Lo que pregunta normalmente La madre o el padre Quien esté Es quién es A nadie se le ocurre preguntar ¿Qué es? Porque el niño se extrañaría Diría ¿Qué es? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado un hecho? ¿Ha pasado una cosa? El qué lo utilizamos para las cosas Pero el quién para las personas Y al niño tampoco se le ocurriría contestar El yo A quienes sí que se les ha ocurrido Plantear las cosas De este modo Ha sido a los filósofos Que han preguntado ¿Qué es el hombre? Y han hablado de el yo Un tanto extraño En la Edad Media La definición de persona Que prevalece Es la de Boecio Que incluso Santo Tomás De Aquino toma Que es Sustancia individual De naturaleza racional Es decir Una cosa Cuya naturaleza Cuya consistencia es Que es racional Pero emplea el término sustancia Que es el mismo que se emplea Para las cosas Ya en el salto a la modernidad Descartes Cuando formule su famoso Pienso luego existo Pienso luego soy Se preguntará ¿Y qué soy yo? ¿Qué soy? Volvemos a qué No quién ¿Qué soy yo? Y dirá Una sustancia que piensa Es decir Una cosa que piensa En el fondo estamos En las mismas coordenadas De cosificación de la persona Un problema mal planteado Nos lleva a una solución equivocada De ahí que Julián Marías Afirme que la pregunta correcta Para preguntarnos por las personas Es decir Por alguien Es ¿Quién es la persona? ¿Quién es persona? Y ya diremos Yo soy Lo que sea Decimos que intuitivamente Distinguimos entre alguien y algo Entre una persona Y cualquier otra realidad ¿Pero cuál es esa diferencia Que tenemos? Bueno Por ejemplo Una piedra Una piedra tan bonita como esta Una piedra es plenamente piedra Está acabada Está dada de una vez Tiene una naturaleza Podríamos decir Un animal Por ejemplo Un búho Un oso Un lobo Tiene dado En su naturaleza El programa vital Que va a desarrollar Es decir Un lobo se comportará De la manera que tiene marcado Desde su nacimiento Él sabe lo que tiene que hacer Podríamos decir Porque tiene unas pautas Marcadas Definidas Sin embargo Una persona No tiene ese programa vital Acabado Definido Y hecho De una vez para siempre Un niño Le puedes preguntar ¿Qué vas a ser de mayor? Y te puede decir No lo sé O te podrá decir Voy a ser bombero Y a la vez voy a ser Torero Y astronauta Puede ser muchas cosas Y luego irá cambiando Pero De alguna manera Él es consciente Desde pequeño De que tiene una apertura De posibilidades Que no están dadas Que tiene que elegir Luego él descubrirá Lo que se llama Su vocación Su vocación personal Qué tipo Qué clase de persona Tiene que desarrollar A esa vocación Se le puede ser fiel O no Una persona tiene Libertad Para elegir Qué camino va a seguir Precisamente Nuestra vida Consiste en un quehacer En tener que hacer Algo que no está hecho A diferencia De las cosas Que están definidas Que están hechas Que están acabadas Las personas Somos seres inacabados Somos Personas Pero corpóreas No podemos abstraer Nuestra condición personal De la corpórea Por eso Una de las dos definiciones Que vamos a dar De persona Que aporta Julio de Marías Es alguien corpóreo Decíamos que somos Alguien corpóreo Bueno Esa corporeidad Que nos constituye Podemos indagar Su procedencia Pues a través De nuestros padres Por ejemplo Es decir Nosotros tenemos Un componente genético Un componente biológico Que podemos rastrear Ver cómo viene De nuestros padres Cómo puede venir Del entorno De la atmósfera Etcétera Bien En ese sentido Tenemos una procedencia Sin embargo Ese alguien Ese proyecto Que tenemos que realizar Que no está hecho No es un derivado De nadie No es un derivado De nuestros padres O no es un derivado De no se sabe qué No podemos rastrearlo Como rastreamos Nuestra corporalidad Porque somos Porque somos Una innovación Radical Es decir Cada persona Que viene al mundo Es una nueva creación Por eso Somos una criatura No en el sentido De que no sea Inmediatamente Sensible O visible El creador Sino de que Cada uno de nosotros Somos una novedad Además Somos seres Sexuados Es decir La persona No se realiza En abstracto O somos Hombre O mujer Julián María Se habla de una disyunción Es decir Ineludiblemente Somos persona Hombre O persona Mujer Esto no significa Que seamos Seres antitéticos Seres que nos damos La espalda Separados Distantes Todo lo contrario Eso significa Que nosotros Que hemos dicho Que consistimos En proyecto En proyectarnos Los varones Nos proyectamos En función de las mujeres Estamos orientados Hacia ellas Y las mujeres Están orientadas Hacia los hombres Hacia los varones De hecho Cuando uno tiene Un diálogo Con un amigo Pues normalmente Necesita un contenido Para mantener Esa amistad Ese diálogo Sin embargo Por ejemplo Un hombre Puede tener Argumento suficiente Con el hecho De estar en presencia De una mujer Y viceversa Una mujer Con un hombre Dirá Julián Marías Que en la medida En que un varón Digamos que se desvaroniza O una mujer Se desfeminiza Es decir Su contenido sexuado Su inclinación Se volviese Tibia Tenue O incluso Llegase a desaparecer Lo que sucede Es que se despersonaliza Porque nosotros somos personas Varón O persona mujer Y una última cuestión De la que voy a hablar Habría mucho de lo que hablar Pero me pasa siempre lo mismo Es nuestra condición amorosa Cuando amamos El centro de gravedad Cambia Digamos Pero cuando amamos El centro de gravedad Cambia Y viene a resultar Que proyectamos Desde la persona amada Por tanto Empezamos a entender A interpretar A dar prevalencia A lo que hace bien A lo que Enriquece el proyecto De la persona amada Porque se ha convertido En mi proyecto Y yo quedo transformado Y aquí surge La segunda definición De Marías De quien es persona Hemos dicho Que éramos una radical novedad Una criatura Y hemos dicho Que nos planificamos En función de que amemos Por tanto Persona es criatura amorosa Todas las mañanas que viví Todas las calles Donde me escondí El encantamiento De un amor El sacrificio De mis madres Bueno amigos Llegamos al final Con lo que hemos visto Tenemos que ser conscientes De que el hecho De que Carmen Tenga algunas carencias No significa que no sea persona Puesto que ser persona Significa tener carencias Somos incompletos Somos menesterosos Y en segundo lugar En función de Nuestra capacidad amatoria Nos personificamos más La capacidad amatoria De Carmen Es tremenda Eso lo puedo asegurar Por tanto Carmen Es tan persona o más Que otras personas Que puedan tener Un coeficiente intelectual altísimo Pero que tengan una vida Personalmente más limitada Carmen necesita El apoyo de otras personas Y las personas Que son como Carmen Pero esto lo que hace es Enriquecer a esas otras personas Es decir El centro de gravedad de Carmen Efectivamente Gira en torno a las personas A las que ama Pero además Suscita el amor De otras personas Que hace que La prioridad De esas personas Deje de ser Egoísta Es decir Unismo Y sea altruista Se vuelque en el otro En Carmen Por tanto Es un potenciador de amor Tiene un carácter personal enorme Sencillamente Y lo prometido Es deuda No he hablado De mi libro Pasa el tiempo Se acaba el tiempo Entra la publicidad Entran unos vídeos absurdos Que todos hemos visto ya Y no se habla de mi libro Y Carmen y yo Os guardamos una sorpresa Para el final Que vais a poder ver Si os ha gustado No dejéis de clicar A me gusta Que debe estar por aquí abajo Y si os ha gustado Y todavía no os habéis suscrito Pues por ahí abajo Debe estar también suscribirse Así que Hasta la próxima Y espero que os guste la sorpresa Polizones Prometo guardarte En el fondo De mi corazón Prometo acordarme Siempre De aquel raro diciembre Prometo a encender En tu día especial Una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto Que darte Tantas cosas Que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto Que darte Tantas cosas Que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Guardado para ti Camino despacio Pensando Volver hacia atrás No puedo en la vida Las cosas suceden No más Aún pregunto ¿Qué parte de tu destino Se quedó conmigo? Pregunto Pregunto ¿Qué parte Se quedó Por el camino? Tenía tanto Que darte Tantas cosas Que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto Que darte Tantas cosas Que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto Que a veces Maldigo mi suerte A veces La maldigo Por la maldigo Por no seguir Contigo Por no seguir Tenía tanto Que darte Tantas cosas Que contarte Tantas cosas Tanto amor Tantas cosas Guardado para ti Tantas cosas 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 ¡Suscríbete al canal!